La gente sigue en la buena y en la mala Vamos con un ponga huevo, vaya al frente No somos como los putos de los latentes Yo soy así, a la gente yo lo quiero Y yo la gente, no chupan en los huevos Y yo la gente, yo la gente, yo la gente Yo soy un niño, yo soy un chica Yo soy un chico, yo soy un chico, yo soy un chico Yo soy un chico, yo soy un chico, yo soy un chico Yo soy un chico, yo soy un chico, yo soy un chico Yo soy un chico, yo soy un chico, yo soy un chico Yo soy un chico, yo soy un chico, yo soy un chico Yo soy un chico, yo soy un chico, yo soy un chico Yo soy un chico, yo soy un chico, yo soy un chico Yo soy un chico, yo soy un chico, yo soy un chico Yo soy un chico, yo soy un chico, yo soy un chico No soy así, alero yo lo quiero, y no tan teque, no chupame los huevos, yo te quiero saber, y yo te sigo vos con mi vida, siempre te voy a alentar, con los más grandes de la Argentina. ¡Vaya hasta donde vaya, esta trinchada que se trayecta! ¡Vamos color, vamos a ganar! ¡Ven! ¡La banda está en plena! ¡Vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver, y no tan teque, 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 no tan teque. ¡Vamos color, vamos a volver, vamos a volver, y no tan teque, 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 no tan teque En Beno Salta no fue campeón.